¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Perú, como siempre, dando la hora, cinco medallas de oro y mucho más, y con grandes tablistas, gente del surf. La buena noticia en la que estamos trabajando con el Comité Olímpico, con la Federación Panamericana del Surf, para que Perú sea sede satélite de los Juegos Panamericanos Junior en Surf, aquí en Punta Roca, ya se lo hemos solicitado a Pan Am Sport, así que en las próximas semanas tendremos las noticias, y nuevamente Perú seguirá siendo el centro, el epicentro del deporte mundial, en este caso Panamericano. Los nuevos talentos peruanos la han roto, en tabla corta, Andrés Echecopar, unos cuantos años menor que yo, brilló, sacó medalla, Sebastián Gómez, de mi edad también, igualito, oro en pádel, la verdad que el surf tiene un futuro gigante. La energía es diferente, ver a todos los peruanos acá vibrando conmigo, ha sido súper, súper emotivo, me han salido mis lágrimas, y la verdad que sin palabras por este triunfo. Bueno, desde el IPD seguimos apoyando todos los deportes, todos los deportes, y sobre todo estamos trabajando de manera planificada, pensando en Los Ángeles, Lima 2027, anunciarles a los que ya tienen PAD, que estamos trabajando, al igual que la de ciclo olímpico, el programa PAD Lima 2027, por tres años, estamos en plenos preparativos, ya haremos una reunión de trabajo con los propios deportistas, pero lo más importante, hoy han surgido nuevos talentos, y estamos pensando en el medallero de Lima 2027, con toda esta nueva generación. Ponle punche y ganamos todos Perú.